Ya no sé quién soy, ya no sé quién fui Ni por dónde vine, ni por dónde fui No quiero hablar, no puedo ni pensar Tal vez mañana todo, todo, todo quede atrás Capitán Manta Raya salió a navegar Y en la noche el flyboot se vino a quedar Capitán Manta Raya salió a navegar Y en la noche el flyboot se vino a quedar Ya me cansé de escucharte todo el día